Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Noti Restitución. Comenzamos con los titulares. Presidente Iván Duque y su homólogo en Chile Sebastián Piñera conocieron los frutos de la restitución en Jornada de Paz con Legalidad realizada en Turbaco, Bolívar. En Orinoquía, la unidad de restitución de tierras reclama 360.000 hectáreas pertenecientes a víctimas de despojo y abandono. Ocañera fue elegida representante de la Red Nacional de Jóvenes Beneficiarios de Restitución de Tierras. Los frutos de la restitución fueron elogiados durante la visita del presidente Iván Duque Márquez, su homólogo en Chile Sebastián Piñera, al municipio de Turbaco, Bolívar, donde tuvieron un encuentro con un grupo de beneficiarios de restitución que expusieron sus productos, que son el resultado de los proyectos productivos que implementan en el marco de la política de paz con legalidad. Durante la jornada, los presidentes conocieron los telares confeccionados por beneficiarias de restitución que pertenecen al colectivo Tejedoras de Mampuján, degustaron la miel producida en los Montes de María, conocieron iniciativas productivas de coco y marañón y evidenciaron la transformación de vidas de las familias restituidas de Bolívar y Sucre que dieron el paso de víctimas a empresarias del campo. Saludos desde Villavicencio. La restitución avanza en los llanos orientales. La unidad ha presentado 1.308 casos ante los jueces especializados en restitución de tierras con los que se pretende reclamar 360.000 hectáreas a favor de solicitantes de Meta, Casanare, Guaviare y Bichada. La directora territorial Meta, Jenny Andrea Capote, informó que en lo corrido 2021 se han radicado 132 demandas. En la etapa de cumplimiento, la unidad ha sido notificada 232 sentencias de ruta individual que han beneficiado 819 personas quienes han recuperado 49.000 hectáreas en el departamento del Meta. Así es Erika, un saludo muy especial. Una joven norte santandereana con raíces en el municipio de Ocaña es la representante de la Mesa Nacional de Jóvenes Restituidos. Su personalidad, liderazgo y conocimiento de los procesos de restitución de tierras la llevaron a ser elegida por unos 200 jóvenes de todo el país. Esta red busca fortalecer aspectos relacionados con los proyectos productivos otorgados a sus familias beneficiarias, a conocer las ofertas de empleo y estudio y a empoderarlos como los futuros líderes y lideresas de Colombia. Así llegamos al final de Noti Restitución. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.